Antonio Marquez malamente y con la buena voluntad que lo caracteriza ha diseñado toda una serie de preguntas a las que pacientemente con todo el tiempo del mundo, uno podía responder entre las piernas de un hombre con el tiempo, saliendo del Sodome, en el cuarto oscuro, mientras que hay luz y uno podía responderla y esa virtud no siempre es bueno, no siempre es buena es una virtud que puede ser muy caminosa porque con el tiempo a lo mejor no se duerme y encuentra uno en las respuestas de las las prim que a muchas les hace falta un diccionario y a otras les sobra maquillaje en ese sentido algo que gustaría que presentara en el libro las dragas, porque ellas son las coautoras ¿cierto maestro? las dragas son las coautoras las dragutoras las dragutoras es como tractoras, ¿no? como decían después ya son coautoras o somos coautoras de este libro como decían después y no hacer